Néstor Kirchner Nos encontramos con Jorge Achimón del Archivo Histórico aquí en el municipio, en la muestra fotográfica en conmemoración del natalicio de Néstor Kirchner. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer por su visita. Se armó una muestra impulsada por la municipalidad para toda la comunidad de Río Gallegos en conmemoración al natalicio de nuestro compañero Néstor Kirchner. ¿Cómo ha sido la organización? ¿Cómo se ha llegado a esto? La organización fue por medio del archivo histórico en donde tenemos el resguardo de expedientes del año 1988 que es justo la gestión de Néstor Kirchner en donde se exhiben algunos ejemplares de su gran trabajo social que ha realizado ya sea tanto en lo deportivo como en la comunidad en general. ¿Cómo se ha llegado a la decisión de elegir? Sabemos de que se han sacado muchas fotos alrededor de la vida de las diferentes cosas que se han pasado. ¿Cómo se ha elegido el tema de las fotos? Bueno, como la muestra se llama Aquí Comenzó la Historia empezamos buscando material fotográfico que tenemos en resguardo del archivo histórico con referente a los comienzos de Néstor como intendente. Hemos visto muchas fotos en donde está en campaña también a la carrera de política que ha realizado ya en su gestión como municipalidad pasar a su transición a lo que es la gobernación. Fue por un pedido especial del intendente que quería homenajear al presidente Néstor Kirchner su latalicio para poder exponer una especie de homenaje a lo que es la comunidad. ¿Así que la gente cómo lo ha podido recibir mientras tanto en lo que va? Muy positivo, ha tenido mucha convocatoria la muestra han venido un montón de gente a recorrer el pasillo de lo que es la galería de los intendentes acá en la municipalidad de Río Gallegos y ha salido muy satisfecha y recordando aquella época.